Deja que salga la luna Deja que se meta el sol Deja que caiga la noche Pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas Me llenen de inspiración Para decirte cositas Muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que no hay en el mundo Cuando estoy entre tus brazos Siempre me pregunto yo Cuánto me debí el destino Que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida Toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso Lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Deja que salga La luna Ya no estoy Deja que no hay en el mundo Fue religión Y en tus besos yo encontraba El amor que me brindaba El calor de tu pasión Es la historia de un amor Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Todo se ha de volver Ya no estoy más A tu lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo querer Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no habrá otro igual Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Todo el mal Todo se ha de volver Ya no estoy más A tu lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más En la fresca y perfumada Mañanita de tu santo Recibe mi bien amada La dulzura de mi canto Encontrarás en tu reja Un fresco ramo de flores Que mi corazón te deja Chinita de mis amores Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David A las muchachas bonitas Se las cantamos aquí Si el sereno de la esquina Me quisiera hacer favor De apagar su linternita Mientras que pasa Mientras que pasa Mi amor Despierta Mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió La luna ya se metió Ahora sí, señor sereno Le agradezco su favor Le agradezco su favor Encienda su linternita Que ya ha pasado Mi amor Amapolita dorada De los llanos de Tepín Si no estás enamorada Enamorate de mí Despierta Mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Que triste estoy Verdad Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya lo te quiero Yo sentí que mi vida Se perdí en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé Por ella No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Con una reina Los mariachis Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Que aquella noche Perdiera Su amor Bueno muchachos Bueno muchachos Se acabó la tristeza Siéntese copa Ah, cómo andaba Matarugados No fue modo de separarnos Pues yo pensé En tu felicidad Y yo en la tuya Me dolió mucho Que te doliere Y, por ser yo mismo Estás aquí, ¿no? Eso es lo que vale ¿Qué? ¿La maneras del demonio? Oh, sí Eso ya lo sabía Es muy chula la jela Pero muy latosa Es que yo quisiera decirte No, hombre Disculpas conmigo ¿Para qué? Entre usted y yo No hay Déjame hablar Siempre pasa lo mismo contigo No dejas aún explicarse Bueno, bueno Vino conmigo Está ahí en el mesón Celebremos, señores, con gusto Este día de placer tan dichoso Que tu santo te encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Y pondremos un laurel en tu frente Con el oro y las conchas del mar Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Celebremos, señores, con gusto Este día de placer tan dichoso Que tu santo te encuentro Que tu santo te encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos tu día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que yo esté contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Y te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Goleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero yo te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de rabia Un arroyo de olvido ha negado Amigos míos Amigos míos Qué borracho Ando Acérquese compañero Acérquese compañero Para que oiga usted las peripecias de un borrachito Ando borracho Mas lo bueno es que no caigo Pues me sostiene la fuerza del orgullo Lo que dijiste este ya lo traigo herido Como no nunca en la vida tus ojos lo verán Copa tras copa, botea tras botea Conforme tomo me voy reconfortando Serás muy linda más conmigo Eso no vale Nada en el mundo a mí me hará caer Y no es mentira ¡Ay! Entra el de Vargas o el barriacho Pero recio Acérquese la rocola compañero Acérquese Vamos a cantar los dos usted y yo Ya lo estoy viendo ¡Ay! Cuando en la noche te decía que te quería Era mentira, nomás te fui tanteando Soy golondrina que el espacio va cruzando Nunca en la vida en jaula me verás Copa tras copa, botea tras botea Conforme tomo me voy reconfortando Ya me despido de tu amor Me voy cantando Tus lindos ojos no me verán caer ¡Hola muchachos! ¡Ahora cántanlo! ¡Les apachurro el miedo! ¡Canten todos! Acérquese compañero Acérquese a cantar por aquí Bueno, cántanlo, no Copa tras copa, botea tras botea Conforme tomo me voy reconfortando Ya me despido de tu amor Me voy cantando Tus lindos ojos no me verán caer Oigan ustedes La carta que le mando a la eufemia de mi vida A ver si esta sí me la contesta Cuando recibas esta carta sin razón ¡Oh, fe mía! Ya sabrás que entre nosotros todo terminó Y no la des enrece vida Por traición ¡Oh, fe mía! Te devuelvo tu palabra Te la vuelvo sin usarla Y que conste en esta carta Que acabamos de un jalón ¡Sí, señor! No me escribiste Y mis cartas anteriores no sé si las recibiste ¡Sí, señor! Tú me olvidaste ¡Sí, señor! Y mataron mis amores el silencio que les dite ¡Sí, señor! A ver si a esta sí le das contestación ¡Oh, fe mía! Del amor pa' que te escribo Y aquí queda como amigo Tó rectísimo y atento Y muy seguro servidor ¡Sí, señorita! ¡Sí, señorita! Y repito Cuando recibas esta carta sin razón ¡Oh, fe mía! Ya sabrás que entre nosotros todo terminó Y no la des enrece vida por traición ¡Oh, fe mía! Te devuelvo tu palabra Te la vuelvo sin usarla Y que conste en esta carta Que acabamos de un jalón ¡Sí, señor! Lo me escribiste ¡Sí, señor! Y mis cartas anteriores no sé si las recibiste ¡Sí, señor! Tú me olvidaste ¡Sí, señor! Y mataron mis amores el silencio Lo que les diste A ver si a esta sí le das contestación ¡Ay! ¡Oh, fe mía! Del amor pa' que te escribo Y aquí queda como amigo Tó rectísimo y atento Y muy seguro servidor ¡Sí, señorita! Cariño que Dios me ha dado para quererlo Cariño que a mí me quiere sin interés El cielo me dio un cariño sin merecerlo Cariño que a mí me quiere sin interés Con ella no existe pena que desespere Cariño que a mí me quiere sin interés Cariño que a mí me quiere con dulce amor Para ella no existe pena que no consuele Mirándole su carita yo miro a Dios ¡Ay, qué dichoso soy! ¡Ay, qué dichoso soy! ¡Cuando la escucho hablar! ¡Con cuánto amor le doy este cantar! ¡Ay, qué dichoso soy! Con ella soy Con ella soy feliz ¡Viva su vida! ¡Mi cariñito que tengo aquí! ¡Ay, qué dichoso soy! ¡Cuando la escucho hablar! ¡Con cuánto amor le doy este cantar! ¡Ay, qué dichoso soy! ¡Ay, qué dichoso soy! ¡Con ella soy feliz! ¡Viva su vida, mi cariñito! ¡Ay, qué dichoso soy! ¡Ah, qué dichoso soy! Pasaste a mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi, te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura se ahogó dentro de mi Me duele hasta la vida saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio merezca yo decir En mi, y sin embargo sigues unida a mi existencia Y si vivo cien años, cien años pienso en ti Pasaste a mi lado Pasaste a mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi, te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura se ahogó dentro de mi Me duele hasta la vida saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio merezca yo de ti Y sin embargo sigues unida a mi existencia Y si vivo cien años, cien años pienso en ti Y si vivo cien años, cien años pienso en ti Y tú que te creíste el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y desviadado de todo te reía Hoy imploras, cariño, aunque sea tu piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿Dónde está el coraje? Porque hoy te estás bendido, bendiga tu caridad Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado Hoy que estás acabado, que lástima me da Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Y llores y te humilles por ese gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y así te había tocado lo más la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Vaya ese corazón No vuelvas a apostar Maldito corazón Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Y llores y te humilles por ese gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y así te humilles por ese gran amor Y así te había tocado lo más la de ganar Pero hoy tu buena suerte Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Falla ese corazón Sí señor, falla No vuelvas a apostar Por un polvo y otro polvo Se formó una polvareda Una copa y otra copa Hacen una borrachera Con rositas y claveles Se formó un ramo de flores Y yo con esa güerita El mejor mito de amores Y ay, 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 que borracho vengo Y abre la puerta que me ando cayendo De ventanas y paderes Me he venido deteniendo Si no le aunque que nazcan chatos Nomás que resoguen bien Ya no siembro hierbabuena Porque me salió cilantro Esta noche duermo en medio Porque en la orilla me espanto Yo no sé por qué la güera Siempre me huele a poleo Si esta noche no la viera Toda me la parrandeo Y ay, 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 que borracho vengo Y abre la puerta que me ando cayendo De ventanas y paderes Me he venido deteniendo Una gallina variada Empolló un guajolotito Eso sucede a menudo Con cualquier animalito Y ay, 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 que borracho vengo Y abre la puerta que me ando cayendo De ventanas y paderes Me he venido deteniendo En un pueblo de la sierra De aquel lado de Sonora Se mataron dos amigos Por una mancornadora Los dos eran frasteritos Del real de Guanácevil Y uno al otro se decía Si para morir nací Llegaron a una cantina Tomando buenos licores Y empezaron a cantar Como buenos cantadores Ramón le dijo a Cecilio Cantame una cancioncita Pero muy bien entonada A salud de Rafaelita Cecilio le contestó Eso sí no me parece Tocándome a Rafaelita El alma se me enardece Adentro de la cantina Se echaron el desafío Y se fueron a matar Al otro lado del río Los dos traiban sus pistolas Su parca y su carrillera Pero quien había de pensar Que de esa pasión muriera La de Cecilio era escuadra La de Ramón 32 Pero las balas entraban En el pecho de los dos Cecilio cayó primero Con la sangre a borbollones Diciéndole a su rival Así se acaban pasiones Ya con esta me despido Paseándome por los pinos Por una mal jornadora Murieron dos gallos finos Paseándome por los pinos Si tú me quisieras un poquito No soy exigente te aseguro me conformo aunque sea con un tantito Sería tan bonito, cariñito Estoy bien seguro que después me pedirías de mi amor otro poquito Tú eres mi vida y yo me muero sin tu cariño Me siento triste y es un martirio vivir sin ti Si estás tú conmigo un ratito Verás lo bonito que se siente cuando hablemos del amor muy detenido Si tú me quisieras amorcito Estoy bien seguro que después me pedirías de mi amor otro ratito Tú eres mi vida y yo me muero Yo me muero sin tu cariño Me siento triste y es un martirio vivir sin ti Si estás tú conmigo un ratito Verás lo bonito que se siente cuando hablemos del amor muy detenido Si tú me quisieras amorcito Estoy bien seguro que después me pedirías de mi amor otro poquito Queridos niñitos amiguitos míos Oigan ustedes el cuentecito de la boda del piojo y la pulga El piojo y la pulga se van a casar Y no se han casado por falta de maíz Responde el gorgojo desde su maízal Hágase la boda que yo doy el maíz Tiro lo tiro, 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 Bendito sea el cielo que todos tenemos, pero los padrinos donde agarraremos Tirolo tiro, tiro liro liro, tirolo tiro, tiro liro la Salta el ratón desde el ratonal, amarren el gato y yo iré a padrinar Tirolo tiro, tiro liro liro, tirolo tiro, tiro liro la El piojo y la pulga se van a casar, les pregunta el padre si saben rezar Tirolo tiro, tiro liro liro, tirolo tiro, tiro liro la Salta la pulga que se desatina, traigan unos nahuas y yo seré madrina Tirolo tiro, tiro liro liro, tirolo tiro, tiro liro la Tirolo tiro, tiro liro liro, tirolo tiro, tiro liro la Se acabó la boda y hubo mucho vino, se soltó el gatito y se comió al padrino Tirolo tiro, tirolo tiro, tiro liro liro la En la madrugada cuando el sol salió No hubo ni un changuito que no se rascó Tirolo tiro, tiro liro liro, tirolo tiro, tiro liro la Tirolo tiro, tiro liro liro, tirolo tiro, tiro liro la Tirolo tiro, tirolo liro la Eres al cap as y po' con maquina Tirolo tiro, tirolo liro liro la Tirolo tiro, tirolo tiro, tirolo lo Tirolo tiro, tirola tiro ilro la Tirolo tiro, tirolo liro la Si tú me quisieras un poquito, no soy exigente, te aseguro, me conformo, aunque sea con un tantito, sería tan bonito, cariñito. Estoy bien seguro que después me pedirías de mi amor otro poquito, tú eres mi vida y yo me muero sin tu cariño, me siento triste y es un martirio vivir sin ti. Si estás tú conmigo un ratito, verás lo bonito que se siente cuando hablemos del amor muy detenido, si tú me quisieras amorcito. Estoy bien seguro que después me pedirías de mi amor otro ratito. Tú eres mi vida y yo me muero sin tu cariño, me siento triste y es un martirio vivir sin ti. Si estás tú conmigo un ratito, verás lo bonito que se siente cuando hablemos del amor muy detenido, si tú me quisieras amorcito. Estoy bien seguro que después me pedirías de mi amor otro poquito. Gracias por ver el video.